Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo Gómez Nieto, jura usted a Dios y a la patria desempeñar los deberes que le competen en el desarrollo de sus nuevas funciones asignadas como comandante de nuestro ejército nacional y defender desde allí la constitución política y la ley? Sí. Si así lo hiciera, que Dios y la patria se lo premien, sino que él y ella se lo honra.